Bienvenidos, bienvenidos todos a la lectura de este libro El Espíritu Habla, que es una canalización que el Espíritu Santo hizo a Hanna Y Hanna sos vos, soy yo, somos todos porque todos somos uno En los momentos en que parece que todas las ayudas nos han abandonado En momentos de desasosiego podemos utilizarlo como se utiliza un curso de milagros Abriéndolo y leyendo y siempre será un milagro En este libro se menciona muchas veces el curso, se hacen muchas referencias al curso de milagros Este mensaje cuántico de Jesús que nos trae a nuestros días una nueva visión Un nuevo pensamiento, nuevas ideas para llegar al fin de estar en paz y ser felices Así que te invito a que nos concentremos, a que nos conectemos Para poder estar en presencia del Espíritu Santo, de nuestro Padre Celestial De quien sea tu referente espiritual, no importa su nombre Para poder dar lectura a la introducción, a las comunicaciones que el Espíritu Santo tuvo con Hanna Vamos a inhalar profundo, a cerrar los ojos A llevar toda la energía desde la base del tronco al centro de la cabeza Y a exhalar Lento y profundo Inhalamos, elevamos la energía hasta el centro de la cabeza Y exhalamos lentamente Una vez más, mientras yo te leo, podés seguir respirando, manteniendo tu conexión El Espíritu habla Prefacio Querido lector Estoy contento de que hayas elegido leer esto conmigo y con Hanna Estaba dispuesto que elegirías compartir este material Estaba destinado que el material aquí expuesto fuese escrito solo para ti Cree esto, querido lector Este libro no caerá en manos de aquellos que estén en caminos diferentes O en manos de aquellos que se atemoricen al leerlo Ni en manos de nadie que busque desafiar la verdad de la cual habla Todos los que abran su corazón Lo leerán con su corazón Y recibirán la ayuda que buscan Aquellos que lo lean con sus mentes pensantes Encontrarán algunas respuestas Alguna claridad de pensamiento que les ayudará a proceder en el curso Se refiere al curso de milagros Si tu camino es el curso No pienses ni por un instante que esta obra puede sustituir el estudio de este Por supuesto que no Si tu camino es el curso mantente fiel a él Sigue estudiándolo, confía en él Vendrán muchos escritos que te ayudarán en tu aprendizaje Acéptalos todos como una ayuda Recuerda que el verdadero maestro es el espíritu quien ya está en tu corazón Te bendigo, querido lector Y te doy mi apoyo y mi amor a medida que viajas en este plano Recuerda que le hablo a todos los que escuchen Les hablaré a través de libros como este O a través de las palabras de un amigo O por medio de una experiencia O directamente a tu corazón Si eliges abrirlo Paz para ti, hijo mío La voz que habla por Dios Espíritu Santo Bueno, si has elegido que este sea el camino Si has elegido abrir tu corazón Y escuchar los mensajes que permanentemente están llegando Bienvenido Bienvenido a esta experiencia del eterno amor Gracias, gracias a todos y bendiciones Gracias, gracias a todos y bendiciones Gracias, gracias a todos y bendiciones ¡Adiós! Desde el eterno amor Gracias.